Sipo ¿Por qué te quedaste en vía muerta? ¿Por qué te quedaste en vía muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar Donde todos se han descarrilado ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué ¿Por qué te quedaste en vía muerta? ¿Por qué te quedaste en vía muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar Donde todos se han descarrilado ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué Sí, yo grabaría...